¿Sabéis que os digo? Mirad ¿Veis esto? Sí, ¿no? Pues eso Eso es lo que va a pasar ahora Esta cosa no acaba y es que hace 5 días Pues hice el vídeo de los recientes Salió un nivel que se llamaba Fobo Y ahora todo el mundo quiere que me lo pase Pues muy bien, no me voy a callar Vosotros lo habéis querido